Bebés en peligro. Los casos de microcefalia aumentan en Latinoamérica. ¿Qué hacen los jóvenes latinoamericanos con sus smartphones? Un revelador estudio nos da la respuesta. Investigador mexicano, mejor activador de sirena de alerta sísmica telefónica. Por primera vez, miden huella hídrica de ríos chilenos para mejorar la gestión del agua. Y no se despegue de su pantalla para no perder detalle del reportaje que les tenemos preparado para esta ocasión. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ITSE. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos y entérense de lo que ocurre en cuanto a la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! El reciente aumento en Latinoamérica de casos de microcefalia en bebés ha alertado a la comunidad médica. Y en Brasil ya se realizan estudios para determinar la causa. En 2015, el número de recién nacidos con microcefalia, una malformación neurológica congénita, aumentó en varios países de América Latina. Los especialistas empiezan a dar la alarma porque el trastorno está causado por un peligroso virus transmitido por los mosquitos. En Brasil, la cantidad de bebés que sufren microcefalia se ha cuadruplicado en los últimos seis meses. También han aumentado los casos de esta enfermedad en el Caribe, Chile y Colombia. Los médicos creen que la causa de la microcefalia es el virus Zika, que se transmite por los mosquitos del género Aedes, que también provocan el dengue y la fiebre chikungunya. El organismo brasileño, Investigación y Laboratorios de Referencia de la Fundación Osvaldo Cruz, dio a conocer los resultados de la investigación llevada a cabo por encargo del Ministerio de Salud del país, que revelaron la presencia del virus en el líquido amniótico de las mujeres embarazadas, cuyos bebés padecían microcefalia. Fue la primera vez en el mundo que se ha detectado la presencia del Zika en el líquido amniótico, dijo el vicepresidente del organismo, Rodrigo Stabelli. El especialista explicó que normalmente la placenta sirve de barrera natural para impedir las infecciones del feto por virus y bacterias. Las pruebas mostraron que el Zika tiene la capacidad de cruzar esta importante barrera y concentrarse en el entorno gestacional dentro de la placenta, explicó Stabelli. Se trata de la primera vez que se detecta la presunta relación entre el Zika y la microcefalia, que impide que el cerebro del bebé se desarrolle normalmente y en el 90% de los casos causa deficiencia mental. El smartphone ya no es un lujo sino una necesidad entre los adolescentes, y un reciente estudio al respecto lo confirma con algunos resultados curiosos. ¿Qué es lo que hacen los adolescentes con sus teléfonos móviles todo el día? Esta es la pregunta a la que buscaba respuesta el estudio Mitos y Verdades de los Jóvenes en el Entorno Digital en Latinoamérica y España. Para ello, la empresa Findasense entrevistó a 700 adolescentes entre los 14 y los 19 años de 7 países diferentes, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y España. Los jóvenes fueron sometidos a preguntas como, ¿qué redes sociales usas más? ¿Quién tiene más credibilidad en las redes sociales o incluso, qué es más importante para ti? En cuanto a las redes sociales más usadas desde un smartphone en todos los países, aunque en diferentes medidas, el orden es el mismo. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Snapchat, que está conquistando al público joven. Una práctica que se ha vuelto casi mecánica sobre todo entre los jóvenes es revisar el celular nada más despertar. En este caso, WhatsApp se posiciona como la red social más consultada a primera hora de la mañana. Respecto al Instagram, el uso más recurrente es para compartir fotos y selfies, luego para seguir a influencers y copiar su estilo y en tercer lugar, stalker, es decir, espiar perfiles de otros. En cuanto a las aplicaciones para ligar, Tinder es muy usada pero no la más usada, ya que Facebook encabeza la lista, especialmente en Ecuador, donde es la elegida por el 80% de los adolescentes. Respecto a los resultados, el cofundador de Finda Sense, la consultora que realizó el estudio, aseguró que los adolescentes pueden llegar a tener presencias digitales compuestas por entre 6 y hasta 10 perfiles abiertos. Son capaces de utilizar cada uno de ellos con una finalidad específica y a la vez integrada con el resto. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que hacen los adolescentes con sus teléfonos móviles todo el día? Todo, excepto hablar por teléfono, ya que para ellos las llamadas telefónicas están muertas, señaló el experto. Perú ha sido inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La decisión ha sido adoptada por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La danza del Huititi del Valle del Colca es un baile popular tradicional que guarda relación con el comienzo de la edad adulta. Reviste la forma de un ritual de cortejo amoroso y suelen interpretarla los jóvenes durante las festividades religiosas que se celebran a lo largo de la estación lluviosa. El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, CERNA-GEOMIN, ha informado que el país tiene la mayor colección de meteoritos de Sudamérica. Cuenta con 500 especies de varios tamaños que se encuentran en poder de varias instituciones. Recientemente la institución encontró dos nuevos meteoritos en el desierto de Atacama, al norte de Chile, que pesan 30 gramos y 300 gramos y miden 4 y 10 centímetros de largo respectivamente. Tras un análisis químico, el CERNA-GEOMIN precisó que los objetos son de tipo rocoso y están compuestos de minerales ferromagnesianos silicatados, aleaciones de hierro-níquel y sulfuros de hierro, entre otros, que son los materiales típicos de los meteoritos. El muralista chileno Fernando Marcos, quien fue discípulo de los mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, dejó un importante legado artístico. Veamos el siguiente perfil sobre él. Nacido en Valparaíso, Chile, en 1919, Fernando Marcos desarrolló una pintura fuertemente influida por el interés en el espacio público-social y la realidad del trabajador, temas que predominaban en el arte a mediados del siglo pasado, sobre todo en Latinoamérica. En su obra, que comprende tanto el muralismo como la pintura de Caballete, destacan el retrato, el realismo y el geometrismo, y en general sus obras abordan temáticas figurativas, surrealistas y sociales. Marcos también tuvo un notable desempeño en el área docente como profesor y directivo en prestigiadas instituciones de su país natal y donde heredó en vida las bases técnicas y conceptuales de su arte para las siguientes generaciones de pintores. Estar prevenidos ante fenómenos naturales como los sismos es cada vez más accesible gracias a adelantos como el que nos refiere la siguiente información. Para complementar el sistema de alerta sísmica telefónica SASTEL, su creador, el investigador mexicano Rogelio Baena Díaz, desarrolló un sensor con sirena capaz de enviar un mensaje de texto SMS a celulares o uno audible a dispositivos fijos en 8 segundos tras detectar el origen del sismo. A diferencia de los sensores comerciales, que solo funcionan en zonas rocosas, ese dispositivo más económico y sensible puede ser colocado en las ciudades porque detecta con exactitud el desplazamiento de placas tectónicas. Baena Díaz, quien es experto del Instituto Politécnico Nacional, explicó que el sensor tiene una pantalla que visualiza los ejes X, Y y Z, que miden aceleración, movimiento y ubicación espacial del origen de una onda sísmica, que determinan el tipo de sismo, oscilatorio, horizontal o trepidatorio vertical. Además cuenta con un activador sirena y un transmisor y receptor que recibe una señal vía GSM, sistema global para las comunicaciones móviles, así como una batería de respaldo. Desde que SASTEL fue instalado en abril de 2005 en la zona rocosa de Acapulco, Guerrero, el sistema ha registrado todos y cada uno de los movimientos telúricos con ese epicentro. Debido a esos resultados, Baena Díaz patentó, con recursos propios, los desarrollos tecnológicos, colocó un sensor en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR, Unidad Oaxaca, y busca financiamiento para instalar otro en Michoacán. En México, la Secretaría de Salud creó la aplicación móvil Radar Cisalud, que permite consultar la ubicación y datos de más de 28 mil establecimientos de salud públicos, privados y sociales. Radar Cisalud proporciona información aún sin conectividad en caso de desastres naturales, en donde las redes de comunicación pudieran verse afectadas o no existir. Esto se logra por medio de la tecnología de realidad aumentada, que brinda una visualización real y precisa del establecimiento. En su segunda etapa, Radar Cisalud dará detalle del equipamiento, así como los servicios y personal con el que cuenta cada establecimiento de salud. Además, se incluirán aproximadamente 15 mil consultorios adheridos a farmacias. Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México diseñaron un dispositivo que permite obtener señales para detectar la actividad eléctrica del corazón, el flujo de sangre cutáneo y posibles trastornos del sistema nervioso. Las estudiantes de noveno semestre de la carrera de Ingeniería Biomédica, Samantha Alvarado y Norma Alvarado fueron las encargadas de diseñar el sistema que permitirá a los médicos evaluar casos con alteraciones del sistema nervioso autónomo. Su diseño, a diferencia de los que existen en el mercado, es que se trata de un aparato pequeño que emite señales en espacios reducidos, es económico y de bajo consumo de energía. La deforestación es uno de los principales problemas ambientales cuya afectación se da a nivel mundial. La erosión de los suelos, la destrucción de los diversos ecosistemas y la alteración en los ciclos del agua son tan solo algunas de sus consecuencias. Cada año se talan miles de árboles. La madera obtenida es empleada como material de construcción o bien para la elaboración de papel, artesanías y muebles. Brisa Rivera es directora de Chacté, una mueblería sustentable que utiliza como materia prima para cada una de sus creaciones madera reciclada. Chacté es una empresa que se dedica a la recolección de desechos de algunas empresas y madererías para volverlos un mobiliario dentro de una oficina, un hogar o escuela. La idea surge a través de ver que en nuestra ciudad ya no hay los suficientes árboles para mantener un clima adecuado. Vemos que en las calles de la ciudad están ampliándolas y quitando muchos árboles. En la ciudad de Toluca y México, en la carretera, hay ecocidio bastante, o sea, es una situación muy, muy difícil y eso nos sensibilizó a nosotros para decir, no, tenemos que hacer algo porque consumimos muchas cosas que podemos encontrar reciclando. Cuando un bosque es destruido para destinar su tierra a la explotación agrícola o ganadera, se rompe el equilibrio medioambiental presentándose variantes en el clima, fauna, flora e inclusive en la composición química del suelo. El Chacté Mobiliario ayuda a la ecología desde el momento en el que piensa en ella y decide actuar, tomar conciencia, ir por desperdicios, usarlos y llevarlos hasta tu hogar de una manera de calidad. Realmente eso, no somos una nueva mobilería, no estamos cortando nuevos árboles y no nada más eso, sino en proyección, estamos buscando que de desechos de basura, de lo que son latas, vidrios, todo eso, se generen cosas de accesorios y buen gusto a tu hogar. Actualmente, el porcentaje de personas que están creando conciencia ambiental ha incrementado. Para Karina Arismendi y Angélica Torres, clientes de Chacté, la reutilización de madera juega un papel esencial para la educación ambiental. Yo creo que el beneficio que trae el comprar muebles reciclados es tener un mejor ambiente ecológico para nuestro planeta y aparte de que Chacté Mobiliario se dedica a que sus muebles no tienen ningún químico al tratar la madera, no como los muebles nuevos que les ponen demasiados químicos a sus muebles. Y el beneficio es que tienen la misma calidad un mueble hecho con madera ecológica, bueno, ya reciclado, que un mueble con madera nueva. Tengo una hija que le encanta mucho la ecología, le encanta mucho cuidar el medio ambiente, le encanta mucho reciclar. Entonces, ella misma a mí me ha dicho, mamá, hay que educar a las personas para que cuiden el medio ambiente, para poder respirar, que tengamos un poquito de árboles. Y de una manera nosotros aplicamos esto para hacer conciencia con los que nos rodean. La versatilidad de la madera permite construir una gran variedad de productos sin necesidad de aplicar químicos. Según nos cuenta Víctor Rivera, colaborador de esta mueblería. Es importante mencionar que la tarima no lleva ningún proceso químico, es 100% natural. Solamente se aplica un químico si se desea que el mueble se pinte, si no, pues se hace totalmente natural. Otra forma de reciclar la madera es convertirla en composta. La viruta y el acerrín son buenos elementos para el compostaje, aportando nutrientes a la tierra. Con asesoría e imaginación, podemos renovar nuestros muebles dañados y convertirlos en piezas nuevas. Nosotros buscamos hacer conciencia, que vean que estos muebles son igual de buenos que unos nuevos, 100%, pero ayudando al medio ambiente. Estamos tratando de dejar de lado la parte de, ve y corta un árbol para hacer tu sala, cuando puedes decir, ya hay uno cortado, ya se ocupó y se puede volver a ocupar. Y de cierta manera, compensarla a la naturaleza, este acto vil de usarla. La sustentabilidad hace referencia al uso racional de los recursos naturales, garantizando su disponibilidad para las generaciones futuras. Expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunciaron que Bolivia será el primer país sudamericano en eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo. En la región, solamente Cuba lo ha logrado. La responsable del Programa Nacional de ITS-VIH-Sida, Carola Valencia, explicó que las mejoras registradas responden al fortalecimiento del diagnóstico temprano y a la atención integral de las personas que viven con el virus. En este sentido, Bolivia ha logrado programar medidas protocolares inmediatas, como la aplicación de la medicación adecuada, la práctica de cesáreas en los partos, la supresión de la lactancia materna y los cuidados de niños hasta los seis meses. La Secretaría de Inclusión Social del Gobierno de El Salvador, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, ha logrado la expansión del Programa de Empoderamiento de las Mujeres Ciudad Mujer. El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones de vida de las mujeres en términos de empleo, salud sexual y reproductiva, y prevención y atención de la violencia de género. Para ello, 15 instituciones públicas ofrecen servicios integrados de calidad bajo un solo techo. Desde que abrió sus puertas, Ciudad Mujer ha brindado cerca de 2.7 millones de servicios y atendido a cerca de un millón. El proyecto se ha convertido en un ejemplo a seguir para países como Honduras, República Dominicana, México, Colombia, Paraguay o Trinidad y Tobago, que ya están trabajando en adaptarlo a las necesidades específicas. Hoy, Horizonte Iberoamericano se encuentra de visita en lo que es considerada la primera academia fundada en América en 1781 por el entonces rey de España, Carlos III, la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, actualmente conocida como la Academia de San Carlos. Como toda institución dedicada a las artes plásticas, la Academia de San Carlos ha dado gran importancia a la figura humana. Y precisamente para comprender su importancia en la creación visual, la Academia dedicó a esta temática la exposición La Medida de Todas las Cosas. Me encuentro con el doctor José de Santiago Silva, coordinador de investigación de las colecciones artísticas de la Academia de San Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, quisiera empezar con la pregunta de cómo está integrada esta exposición. Bueno, en realidad es un conjunto, tres conjuntos, podríamos hablar de tres secciones. Una es la histórica y es la mayor, la que está instalada en las galerías antiguas. Y esta, a su vez, está dividida en dos partes. Una es la, desde la fundación hasta el siglo, principios del XX, y la segunda parte son profesores ya de la primera mitad del siglo XX y algunos años posteriores, hasta los 60. Pero en la parte de abajo tenemos obra de profesores actuales y de varios de sus alumnos. Entonces, se está tratándose con esto de dar una visión panorámica de lo que ha sido la enseñanza de dibujo de figura humana en nuestra institución desde hace más de 215 años. ¿Qué puede aprender el público a través de todas estas piezas que se exponen y de sus características? Bien, lo que nos importó fundamentalmente transmitir es, por una parte, el desarrollo académico de una actividad creativa, pero sobre todo el hecho de que en el ser humano, en el cuerpo humano, se encuentra, radica realmente pues, todo un universo, ¿no? La historia de la humanidad se puede ver a partir del cuerpo humano. Por eso le pusimos a la exposición un título que tomamos de una frase de Protágoras que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, que todo el universo se puede encontrar en el hombre. Pero por otro lado, en el proceso de enseñanza se sabe que el artista que sabe dibujar la figura humana desnuda puede dibujar lo que quiera. Entonces, por eso pensamos que el dibujo de desnudo es tanto como el conocer al universo entero. ¿Y qué otras exposiciones están en puerta para la Academia? Bueno, estamos en este momento preparando una muestra particularmente importante que es un homenaje al grabador mayor de la Casa de Moneda de México que fue Jerónimo Antonio Gil y que vamos a inaugurar el 5 de noviembre porque el 4 de noviembre es la fecha que nosotros celebramos como el aniversario porque era el onomástico del rey Carlos III y es la fecha en la cual se concedió la cédula de fundación y comenzaron solemnemente las clases. De manera que cada año en esta institución ha habido alguna forma de conmemorar ese hecho en este caso será un homenaje al grabador mayor pero no solamente está su obra sus trabajos sus medallas que hizo cantidad de obras importantes sino la de sus contemporáneos como Manuel Tolzá Selma Bacerot que fueron sus alumnos y después lo que sucede en el periodo de la independencia y una cuestión muy importante es que también incluimos el desarrollo de la producción de medallas en el ambiente universitario porque probablemente la Universidad Nacional Autónoma de México es la institución que más medallas ha producido a lo largo del siglo XX En 1910 año en que estalló la Revolución Mexicana la actividad de la Academia de San Carlos se vio afectada por la intensidad del conflicto y permaneció cerrada durante tres años ¿Está abierto a todo público? Sí, absolutamente es una como la universidad en general es una instancia nacional que tiene abiertas las puertas para todo el público ahora siempre tenemos paralelas a las exposiciones a esta exposición de desnudo de dibujo desnudo estuvo acompañada por conferencias y por un ejercicio permanente de clases de dibujo desnudo en el patio con una convocatoria abierta por supuesto que en este vamos a tener ciclos de conferencias y encuentros en torno a la medallística y a la historia de las artes utilitarias que se han desarrollado dentro de la facultad a lo largo de su historia ¿Desea agregar algo más para nuestro público de Horizonte Iberoamericano? No, pues invito al público en general que se acerque a esta que fue la Real Academia de las Tres Nobles Altas de San Carlos ahora Facultad de Artes y Diseño tenemos una colección artística muy amplia 75 mil piezas entre esculturas pinturas grabados estampas fotografías y todo esto está organizándose para el disfrute del público en general y para la consulta de especialistas en historia del arte particularmente los que estudian la historia del arte del siglo XIX y del periodo revolucionario hasta el nacionalismo la cultura posrevolucionaria el nacionalismo plástico mexicano Muchísimas gracias por toda esta información Gracias a ustedes Héctor Zárate Ingeniero en Computación de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM creó Metroplex DF una aplicación para saber la forma más viable para llegar a un destino dentro de la Ciudad de México A diferencia de otras aplicaciones similares Metroplex DF no requiere conexión a internet Wi-Fi o plan tarifario para funcionar por lo que se puede usar en zonas sin cobertura o en tramos subterráneos del sistema de transporte colectivo Metro la herramienta calcula cuántos minutos tomará cada desplazamiento además de que la población invidente la puede usar mediante instrucciones sonoras La música La música se escucha con el oído pero se aprecia con todo el cuerpo asegura Concepción Morán Martínez profesora de las facultades de psicología y de música de la Universidad Nacional Autónoma de México La especialista explica que el cerebro cuenta con partes específicas que discriminan procesan y categorizan el sonido ello le permite diferenciar lo agudo de lo grave En este proceso la vista juega un papel crucial pues permite determinar la procedencia acústica Así las melodías no solo se perciben con el oído sino con todo el cuerpo en particular con el tacto El próximo año México será por primera vez sede de la Folcloreada Mundial evento que se realiza cada cuatro años a nivel internacional y que reúne a los representantes del patrimonio cultural intangible de todas las secciones nacionales pertenecientes al Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales del Folclor y Artes Tradicionales CIOF quienes mostrarán sus artes populares En la Folcloreada Mundial 2016 se prevé la asistencia de alrededor de 70 países que estarán del 27 de julio al 7 de agosto en Zacatecas del 8 al 12 de agosto en 18 estados donde se recibirán de 3 a 4 grupos El programa finalizará con un magno evento el 14 de agosto de 2016 en el Zócalo de la Ciudad de México Por su parte el presidente en México del CIOF Alejandro Camacho González señala que la promoción del patrimonio cultural inmaterial por parte del Consejo en su calidad de colaborador oficial de la Unesco tiene como propósito constituirlo en una contribución a la paz Conocer el destino de recursos naturales como el agua permite planar acciones para optimizar su uso Este es el objetivo de un reciente estudio en Chile A fin de mejorar la gestión sustentable del agua en Chile se midió por primera vez la huella hídrica del río Rapel que servirá como guía para establecer el consumo de agua que hasta ahora es usada en un 88% para sector cibo agropecuario Del mismo modo se encontró que un 72.5% de las aguas contaminadas provienen de su uso doméstico El estudio midió el volumen de agua dulce que se ocupa de la cuenca del río Rapel con su proyección a la zona central que comprende las regiones de O'Higgins Valparaíso Maule y Metropolitana con el fin de mejorar la administración del recurso en Chile Según los investigadores el estudio de la huella hídrica sirve para simplificar y contextualizar los problemas del uso de agua en territorios compartidos por múltiples usuarios para avanzar en la búsqueda de soluciones estratégicas sustentables en la gestión del recurso Al mismo tiempo el estudio indica que el sector doméstico produce el 72.5% de la contaminación del agua en la zona central siendo más alto en la región metropolitana donde alcanza un 95% Los resultados arrojaron que existe un desafío en incrementar la cobertura y asegurar el tratamiento adecuado de las aguas sobre todo en las zonas rurales agregó la experta de Fundación Chile El clavel es una de las flores más admiradas y regaladas en el mundo y es considerada como la flor nacional de España ¿Qué les parece si conocemos más acerca del clavel en nuestro siguiente collage? Fundación Chile ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!